Un saludo para Gartofel y Jacob Ramírez por ser miembro del canal, gracias por su apoyo. Recuerda que puedes convertirte en miembro en la descripción de este video o dando clic en el botón unirse. Bienvenidos a este nuevo video tutorial más, gracias siempre por acompañarme y estar atento al contenido de este canal. Hoy estaremos viendo cómo crear logotipos rápido y fácil por medio de la inteligencia artificial, ya sea para tu marca o proyectos estudiantiles, universitarios. Ya te vas a dar cuenta cómo funciona este sitio web. Por acá lo tengo, el sitio web es brandmark.io. Te lo estaré dejando de forma directa en el primer comentario fijado y en la descripción de este video tutorial. Te vas a dar cuenta que puedes construir una hermosa marca a tiempo y dentro del presupuesto de forma gratuita y vas a poder crear, cambiarle también lo que es el color. La verdad que este sitio web por medio de la inteligencia artificial está funcionando excelente. Damos clic acá en acceso y si tú te quieres crear una cuenta, pues ya te registras por medio de tu cuenta de Google o ya sea un correo electrónico. Yo como ya me creé una cuenta, lo tengo por acá, le voy a dar clic donde dice crear mi logotipo. Vamos a crear un logotipo en estos momentos. Yo ya creé algunos logotipos ahí para trabajos de la universidad. Le voy a dar clic en nuevo logotipo y lo primero que te va a pedir es el nombre de la marca. Cómo es que tú quieres que se llame la marca. En este caso voy a colocar mi apellido Tolico porque voy a crear un logotipo. De ejemplo en estos momentos y le puedes escribir el lema. El lema viene siendo como lo que es el eslogan. Tú puedes colocarle ahí el lema. Yo le voy a colocar tutoriales. Puede ser opcional. Si tú no quieres colocarle el lema, entonces lo colocas aquí en la parte de arriba. Y le vamos a dar clic acá y te vas a dar cuenta que te va a pedir también que pongas unas ideas o palabras clave sobre qué trata tu logotipo. Como yo escribí tutoriales, voy a escribir computadora. Das un espacio o das una coma, mejor dicho. Después de terminar de escribir la palabra, agregas una coma para que se agregue como si fuera una etiqueta. Se va a tratar de computadora y se va a tratar de videos porque también habla mi logotipo sobre tutoriales. Y le voy a dar clic acá en esta flecha. Y ahora te pide que selecciones el estilo de color. Quieres simple, quieres vibrante, orgánico, oscuro, alto, contraste. Yo voy a seleccionar vibrante y le damos clic en siguiente. Te vas a dar cuenta que en cuestión de segundos genera los logotipos esta inteligencia artificial así de fácil y sencillo. Sin que te estés quebrando la cabeza. Incluso ya le quitó el lugar hasta a Canva, le podríamos decir. Porque prácticamente si te das cuenta, mira, ya creó los logotipos. Puedes cambiar la visualización para que no estés deslizando hacia la derecha. Vamos a dar clic acá y le vamos a dar clic donde dice modo de visualización. Y le vamos a dar clic donde dice red. Ahí está. Ya tenemos ahí la opción. Y mira todos los logotipos que aparecen en cuestión de segundos. Aparecen logotipos para que tú los puedas utilizar para un proyecto universitario o para lo que es la escuela también. Ahí puedes darte cuenta que aparecen muchos ejemplos. Voy a seleccionar uno y te voy a mostrar cómo lo podemos descargar también o cómo podemos hacerle también una captura de pantalla. Y listo, después de estar buscando ya tengo el mío por acá. Me gusta este que tiene incluso hasta el icono de YouTube. Voy a darle clic en estos momentos y ahí aparece Tolico Tutoriales. Aquí incluso hasta aparece cómo se mirarían en bolsas o en tarjetas de presentación o en cremas. También aparece lo que es colores de la marca. Esto es muy importante para aquellas personas que les gusta diseñar por medio de este tipo de colores o la paleta de colores. Para que puedan identificar todo eso. Le voy a dar clic acá en cerrar para que lo encuentres fácil. Como te dije que en un principio te podías crear una cuenta. Le puedes dar clic acá donde dice ahorrar y ya lo tienes listo y preparado para que en dado caso ingreses aquí. Donde dice logotipos guardados puedes ir dando corazón o destacar al logotipo que te guste. Ahora, como lógicamente se trata de pagar aquí el logotipo. Entonces tú de forma fácil y sencilla le haces una captura de pantalla. Por medio de la combinación de teclas de lo que es la tecla de Windows en el teclado. Más la tecla de Imprint Pants, creo que así se pronuncia. Si no estoy mal, le puedes realizar una captura. O ya sea que por medio de alguna combinación de teclas. Al menos aquí con la tecla de función de mi teclado y otra tecla. Puedo realizar esta captura de pantalla. Así como lo estás viendo en esos momentos. Ahí está, ya tenemos el logotipo. Y si en dado caso lo necesitamos para algún trabajo o algún proyecto. Abres el Word. Y ya aquí en Microsoft Word ya solo das Control más V. Y ya tienes el logotipo ahí listo y preparado para poder seguir realizando tus trabajos. O lo puedes enviar también vía WhatsApp del logotipo. Si no quieres que aparezca este puntito. Pues solo recortas el logotipo ahí como tú lo quieres. Y así de fácil y sencillo puedes crear logotipos. Imagínate que te hayan dejado crear un logotipo para crear una empresa. Que siempre esos trabajos los dejan en tu escuela. Debes de crear una empresa. Y no quieres quebrarte o demorar mucho tiempo en crear logotipos. Lo puedes hacer de forma fácil y sencillo por medio de la inteligencia artificial de este sitio web. Brandmark. Así de fácil y sencillo vas a poder crear logotipos por medio de la inteligencia artificial. Bien, ha llegado el momento de que te suscribas al canal. Active la campanita de notificaciones. Le den me gusta a este video tutorial e informativo. Y compartas esta información sobre cómo crear logotipos de forma espontánea. Y de forma inmediata. Utilizando un sitio web. El link o el enlace directo de este sitio web. Te lo estaré dejando de forma directa en el primer comentario fijado. Y en la descripción de este video tutorial. Cualquier duda, cualquier pregunta. Déjalos saber de forma directa en la sección de comentarios. Por el momento, hasta aquí. Nos quedamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!